Ministro de Justicia Manuel Cárceres, a todo el hiracni, fue en reunión conselo un ministro cuarta semana. Gobernante en la Tete, caso no haya competencia en el Ministerio Público en el Tribunal de An. Manuel Cárceres nos condena a tu crimen en el vehemate de Umiña Suárez en la acción de Juan Lidemoy. No considera que haya lo que necesitan, la vida que acontece en el Timor-Leste. También el Ministro de Justicia declara que continúa el matamiento del proceso de justicia en el caso del asesinato del Ministerio Público acusa o narguido o crimen y tentativa homicidio agravado en el previsto y artículo atosida a todo el nulo recencia, código penal del Timor-Leste. En este Ministro de Justicia, estamos matando. Estamos abiertos con el Consejo de la Justicia, el Procurador General de la República, el Presidente del Tribunal de Recursos para hacer caso de silencio. El Presidente del Tribunal de An. En octubre, más o menos, Tocuida, Robalum, Madrugada y Aldea Terra Santa, Sucu Madori, posto administrativo de Don Alessio, município de Lili. Suspeito o inicial LH, o arcinador cumprirá la medida con la prisión preventiva del Tribunal Distrital de Lili. Octaviano Gómez, Ferri Suárez, Siemen.